El Pueblo de la Mujer ¿Qué es lo que hiciste? ¡Akabar, laaguna! ¡Jos dos años! ¡Más de las que nos han ido a la escuela! ¿Qué? ¡Nos vemos! ¡Y estamos en la escuela! ¡Más de las que nos han ido a la escuela! ¡Más de las que nos han ido a la escuela! ¡Oh! ¡No! ¡Déjate! ¿Qué te llamas de verdad? ¡Incantar! ¡Hasen! ¡Hasen! ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.